Buen día, soy la maestra Nora Patricia Rosales Silva del programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar de la UAMI Zapalapa. Como siempre, esperando que todas las personas que nos acompañan este día se encuentren muy bien. Y pues el día de hoy tengo el placer y el honor de presentarles a una colega muy estimada que cuenta con una gran experiencia laboral en diversos temas relacionados a las sexualidades y quien nos va a compartir la conferencia titulada BDSM, una manifestación de la diversidad sexual. Y ella es Gabriela Merlos. Bienvenida Gabriela y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Nora, muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, Gabriela Merlos, también conocida como Cristal de Sade, es maestra de sexualidad y equidad de género. Especializada en terapia sexual por la Universidad Mexicana de Estudios y Postgrados y diplomada en sexualidad humana por el Instituto de Estudios sobre Sexualidad y Pareja. Cuenta además con diversos cursos en terapia gestal, aplicada, marketing digital, terapia cognitivo-conductual y manejo de crisis. También de psicología positiva, manejo de emociones, terapia narrativa, diversidad sexual y género. Actualmente, Gabriela facilita talleres y conferencias sobre género, desmitificación del amor romántico, no monogamia, responsabilidad afectiva, autoestima y otros temas sobre relaciones no normativas. Frecuentemente participa en los congresos de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, ACE, Utópicas y Voces en Tinta. Y a menudo es invitada a participar en medios de comunicación tales como W Radio, Radio Fórmula, Televisa, Time Out, Chilango y varios canales en Internet. También es cofundadora de Poliamor MX, un grupo de información y encuentros sobre diversidades relacionales no monógamas. Es practicante, performer y tallerista de BDSM desde hace 18 años y es coautora del libro 50 sombras de Fer, de la editorial Porrua, un libro pionero en el tema BDSM. También fundó el lugar conocido como Calabozo MX en 2010 y sus temas favoritos son sexualidad, empoderamiento femenino, género y BDSM. Gabriela, nuevamente es un honor tenerte este día. De nuevo, gracias por aceptar nuestra invitación. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Nora. Bueno, pues muy buenas tardes, días o al momento que estén viendo este video. Y pues bueno, lo que yo quiero compartirles el día de hoy es precisamente esto que tiene que ver con el BDSM o también conocido como sadomasoquismo. Pero para poder empezar a hablar de BDSM o de sadomasoquismo es necesario entender y aprender que esto no es algo nuevo, no es algo que haya aparecido en este momento en la historia de la humanidad. Es decir, no surgió con 50 sombras de Grey, que es el libro que digamos que la mayoría de la gente tiene en este momento en la mente. No surgió con los programas de televisión que nos muestran estos casos de personas sádicas, criminales. No surgió pues ni siquiera hace 50 años con un libro como Historia de O, del cual voy a hablar un poquito más al rato. Realmente el sadomasoquismo, las manifestaciones sadomasoquistas han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Para mí es muy importante empezar por aquí, ¿no? Entonces yo les quiero hablar un poco sobre, para empezar, una poetisa que se llamaba Eneduana. Eneduana es una mujer que para la época en la que ella vivió, que fue, está datado más o menos en el 23 antes de la cristiandad, pues era una mujer bastante transgresora a sus tiempos. Ella lo que hizo fue escribir una serie de himnos hacia una diosa, o más bien consagrados hacia una diosa que se llamaba Inanna. Inanna es una diosa que actualmente, o más bien a través de la historia de la humanidad, se fue convirtiendo en otras diosas. Por ejemplo, probablemente los que nos están viendo ahorita puedan ubicar más fácilmente a la diosa Ishtar, a la diosa Venus, a la diosa Afrodita, a Eros, a Hera, a Isis, y incluso en la cristiandad al Espíritu Santo. Todas estas deidades, pues realmente, digamos que el origen era la diosa Inanna, que era una diosa mesopotámica. Ahora, ¿por qué es importante para la historia del sadomasoquismo esto? Bueno, en Edwana lo que hizo fue escribir esta serie de himnos hacia ella, como una forma de alabanza. Y pues bueno, en estos himnos, ella escribió sobre que esta diosa tenía que ver con la sexualidad humana también. Y hay un himno en específico que es el poema hacia Inanna, en donde Inanna le pide a la montañera Evi que se incline ante ella. Ok, que le, digamos que le reina pleitesía, que sea sumiso ante ella, y pues la montaña le dice que no, que no lo va a hacer. ¿Vale? Entonces, pues bueno, en el himno narran una serie ahí como de lucha, y al final Evi termina sometiéndose. Entonces aquí empezamos a ver ya algunos vestigios que tienen que ver con la dominación y sumisión, quizás no desde un contexto erótico, pero sí desde un contexto desde lo divino. Ahora, en estos mismos poemas hay algunas partes en donde hablan sobre algunos castigos físicos, ¿no? Que se daban a través del frenesí que provocaba la adoración a esta diosa. Y se habla también sobre otra diosa, que era la diosa que se llamaba Nilsubur, que era una diosa que había nacido por nacimiento, ¿ok? Es decir, nadie le había dicho, ahora eres diosa. Y que ella misma decide ponerse a disposición o al servicio de otras deidades. En este caso, pues al servicio de Inanna, ¿no? Entonces estamos hablando de un sometimiento desde la conciencia, en este caso de esta diosa, y que, pues bueno, estaba completamente a disposición de ella por el simple placer de estar al servicio de alguien más. Entonces les digo, ya de aquí podemos ver ya algunos como vestigios que podríamos compararlos ahorita con lo que se conoce como VDSM o con estos juegos de poder, ¿ok? Ahora, si seguimos como atravesando la historia o viajando por la historia, vamos a encontrar otros rastros por ahí, ¿no? Por ejemplo, en Egipto hay un papiro que se llama papiro de Turín, que está datado en 1500 antes de la cristiandad. Y en este papiro hay varias manifestaciones de la diversidad sexual que incluso en la actualidad podrían resultar bastante transgresoras o bastante escandalosas, ¿no? Si ustedes lo están viendo en pantalla, pueden ver algún parte de fragmentos de este papiro y se pueden ver ahí claramente actividades como jalones de cabello, al mismo tiempo que existe una penetración, se pueden ver juegos de animales, no con animales, sino de animales, ¿ok? Y también se pueden ver ahí pues algunas cuestiones que podríamos comparar ahorita con el VDSM actual, ¿no? Hay por ahí también un personaje que trae algo en una mano que pareciera que de pronto va a dar un azote. Entonces, bueno, ya hay vestigios aquí también. Y de entre los mismos egipcios hay una tumba, que es la tumba de Aket-Etepef. Entonces, en esta tumba hay un grabado en donde hay una persona que está sometiendo a otra persona, la tiene hincada en la parte sostenida por el cuello y está sosteniendo algo en la mano. Y al parecer con esto que está sosteniendo en la mano está castigando a la persona que está abajo. ¿Por qué lo suponemos así? Porque la persona que está abajo tiene claramente una marca en lo que podría ser pues la parte superior del muslo o incluso la nalga, ¿no? Si la vemos un poco de lado. Entonces, aquí estamos hablando de otra manifestación que tiene que ver, pues, sobre todo con el castigo. Si bien no podemos presumir que estas manifestaciones que están retratadas en estos papiros fueran bajo consenso o propiamente en un contexto erótico, pues, están ahí claramente retratadas. Ahora, hay otro retrato que también ha sido como muy visto de parte de la comunidad BDSM, que es la tumba de la hostilación. Es una tumba etrusca datada en el 490 antes de la cristiandad. Y aquí sí es como bien clarito lo que está sucediendo, ¿no? En la escena tenemos a tres personajes, dos personajes que se encuentran de pie. Hay un tercer personaje que está inclinado, que está realizando una afelación, está recibiendo una penetración. Pero el personaje que está realizando la penetración tiene en la mano una vara con la cual está fustigando a la persona que está abajo. Suponemos que en este mural está retratado una festividad porque los adornos que tiene en la cabeza la persona que está fustigando, pues, representaban eso, ¿no? Representaban triunfo, representaban fiesta. Entonces, pues, bueno, es bastante, bastante clarito. Esta tumba tiene tres murales y en los tres murales hay vestigios también de práctica sadomasoquista. Ahora, hay otra festividad también, esto dentro de los romanos, que también tiene vestigios sadomasoquistas. En esta festividad que eran las lupercalias, lo que se hacía era que los muchachos que acaban de tener una primera eyaculación eran partícipes de esta ofrenda al dios. Y entonces lo que ellos hacían era sacrificar a unas cabras y un perro. Y con la sangre se untaban el cuerpo, se vestían con estas pieles, pero también cortaban unas tiras que se llamaban februas y las agarraban como en una especie de flogger, ¿no? De azotador. Y lo que hacían con esto era bajar corriendo desde donde estaba este templo o este donde consagraban hacia el dios. Y a todas las personas que se aparecían en frente de ellos, ellos azotaban con estas freguas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con estas februas? Si tú recibías un azote con ellas, quería decir que ibas a tener buena fortuna. En el caso de las mujeres, ellas se ponían en frente de estos chicos para que las azotaran y esto aseguraba que estas mujeres iban a ser fértiles. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, de un sadismo que tenía que ver con otro tipo de cuestiones que no tenían que ver propiamente con erotismo, pero sí otra vez de festejo, ¿no? De festejo hacia qué? Hacia deidades. Entonces, si seguimos igual haciendo un análisis en la historia, vamos a encontrar otros vestigios. Por ejemplo, en el satíricón hay una parte en donde el protagonista de este libro tiene dificultades de erección. Va con una sacerdotisa y la sacerdotisa le dice, sí, por supuesto que te puedo ayudar, pero para poderte ayudar tengo que flagelarte con ramas de ortiga, mientras además te voy a penetrar con un palo de cuero. Entonces, pues bueno, otro vestigio sobre lo relacionado que estaba, pues en este caso, la aplicación de dolor con algunas dolencias, ¿no? Si seguimos igual, va a aparecer un libro que se llama La historia de Fanny Hill, La historia de una cortesana. En este libro, que surgió en 1730, está escrito en imprenta moderna, por primera vez la descripción de una escena en donde un hombre por decisión propia va, en este caso, con una prostituta para recibir azotes, porque eso era lo que le erotizaba y era lo que lo excitaba. Entonces, Fanny, que era la prostituta, la cortesana, pues eso era lo que hacía, azotar a su cliente para que este cliente obtuviera placer a través del azote. Hay que mencionar también que muchos hombres en estas épocas acudían precisamente a recibir azotes, ya sea con algún instrumento o con la misma mano, porque pensaban que al recibir azotes, toda el área de la cadera se calentaba y esto iba a hacer que estos hombres tuvieran más capacidad de erección y más capacidad de fecundación también. Entonces, se van entrelazando con varias áreas. Ya podemos ver que no solamente es lo erótico. Seguimos con el paso del tiempo. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX aparece una mujer muy, muy importante que también se tiene poco registro, que es Teresa Berkley. Teresa Berkley lo que hizo fue diseñar una serie de muebles que facilitaban la flagelación de los clientes que ella tenía. Ella tenía un burdel. En este burdel estaban especializadas las mujeres que trabajaban ahí en dar azotes. Eso era lo que se dedicaban, ya sea darlos o recibirlos también. Incluso hay una parte de la historia de Teresa Berkley en donde se narra que ella también participaba en estas actividades, no solamente administraba el lugar y ella recibía azotes. Y ya cuando ella decía como, no, 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 ya es como muy fuerte para mí, llamaba a alguna de las mujeres que trabajaban con ellas para que ellas recibieran los azotes o azotaran al cliente. Todavía de estos muebles que ella diseña, hay mucho, mucho vestigio y también muchos fueron retomados para las escenas de BDSM modernas. Pero también es alguien que está olvidado por la historia. Es alguien que, una mujer que, pues como muchas otras mujeres, han estado silenciadas. En el caso de ella también se le atribuye una serie de imágenes que tenían que ver con mujeres que eran flageladas, aunque ella nunca aceptó que esas imágenes fueran de ella. Y también hubo otra mujer que se llamaba Mary Wilson, que escribe The Venus School Mistress, que supuestamente está basado en todo lo que se vivió en, pues en este burdel. Entonces, pues bueno, hablamos de que eran burdeles especializados. Como nota curiosa, este filósofo también tiene en las confesiones número uno de sus memorias, habla sobre que él tenía predilección por recibir azotes también. Y él sí lo narra como un gusto que adquirió desde pequeño. Aunque, ojo, no todas las practicantes de BDSM han recibido azotes desde pequeños y por eso les gusta. No tiene nada que ver. En caso de este filósofo, sí. Entonces hay muchos personajes históricos importantes que también han sido practicantes de sadomasoquismo. Aunque, pues, es algo que no se habla y algo que no se dice porque, pues, supuestamente es algo que es malo, ¿no? O algo que está malo. Seguimos con el paso del tiempo y aparece el Marqués de Sade. El Marqués de Sade vivió entre 1740 y 1814. En el caso del Marqués de Sade es importante decir que si bien las escenas que está describiendo sí tienen relación con escenas de BDSM actual, el Marqués de Sade no escribió BDSM. El Marqués de Sade lo que escribió fue una crítica social al tiempo en el que estaba viviendo. A través de sus escritos criticaba a las personas ricas de aquel entonces, que eran personas que cometían abusos, pues, hacia personas pobres principalmente, ¿no? Y estos abusos tenían que ver, pues, con hechos criminales, por lo cual no podemos hablar de que el Marqués de Sade hiciera BDSM, porque el BDSM no tiene nada que ver con lo criminal. Entonces, bueno, es importante porque a partir del apellido del Marqués de Sade se crea la palabra sadismo. Y ahorita voy a ir para allá. También en la historia aparece este personaje, que es Leopold von Sacher-Masock. Leopold lo que hizo fue escribir una trilogía en donde hay un libro que es el más importante de todos, que es La Venus de las Pieles. Es importante porque este libro narra la relación de una persona sumisa, en este caso de un hombre sumiso, con una mujer dominante. También en este libro se narra por primera vez, o por lo menos es el vestigio histórico que hay, sobre una mujer vestida en pieles. Actualmente en el BDSM, pues, bueno, la mayoría de la gente ubica el BDSM como mucho cuero, mucho vinil, ¿no? Mucho látex. Pero, bueno, la idea principal viene también de este libro, ¿no? Una mujer vestida en pieles que dominaba a este hombre. Sin embargo, estas pieles que vestía este personaje que se llama Wanda no eran pieles como las pensamos ahorita. Era un abrigo de Arminio, un abrigo de esta piel pachoncita, ¿no? Que, pues, bueno, a él le excitaba también que ella vestiera de esta forma. Entonces, de aquí también es importante revisar porque de Masock se toma el apellido también para crear la palabra masoquismo. Ahora, precisamente entre 1840 y 1902 vive Richard Freyher y Richard en 1890 publica un texto que se llama Nueva Investigación sobre la Psicopatía del Sexo y lo que él hace es acuñar estos dos términos. Sadismo por el Marqués de Sade y Masoquismo por Masock, que son estos dos autores de los que les acabo de hablar. Ahora, este término de sadismo y masoquismo son términos que ustedes pueden ver que se publicaron por primera vez o se mencionaron por primera vez en 1890. Estamos hablando de 1890. Estamos hablando de que tiene un poquito más de 100 años que se han ocupado estos términos. Anterior a este momento histórico no hay vestigio de cómo se llamaban estas prácticas, ¿ok? Pero siempre han existido. Entonces, si hablamos de sadomasoquismo, hablamos a partir de 1890, no antes como tal, ya utilizando el término. Ahora, también es importante mencionar que esta investigación que hizo este hombre sobre las supuestas alteraciones de la sexualidad las hizo en un manicomio, por lo cual su muestra era una muestra sumamente sesgada. Y lo que él hizo fue buscar estas alteraciones de la sexualidad en estas personas que se encontraban en el psiquiátrico y escribir sobre ello. Entonces, él también acuña una palabra que es la palabra degenerado. Entonces, degenerado no hacía referencia a que fuera algo malo o que fuera algo negativo. Simplemente hacía referencia a que no generaba vida. Entonces, cualquier práctica que no tuviera el objetivo de crear vida, es decir, de traer una vida humana a la tierra, era considerada una práctica degenerada. Por eso es que la mayoría de las manifestaciones de la diversidad sexual luego se dice que son prácticas degeneradas. Realmente, nosotros le hemos dado un contexto a través del tiempo, un contexto negativo, pero no hacía referencia a algo negativo, sino que era algo que no generaba vida. A este señor también le podemos atribuir pues esta idea de que todos los practicantes hablan no solamente de BDSM, que pues estamos como locos, ¿no? O sea, que es una locura parte de una alteración psiquiátrica en que tengamos este tipo de manifestaciones. Cuando en realidad no es así, si lo vemos a través de la historia ha estado presente siempre en muchos tipos de personas. Lo que pasa es que este señor su muestra la sacó de un psiquiátrico. Entonces, pues, psiquiátricos, locos, entonces todas estas manifestaciones son de locos. No, no es así. Su muestra estaba sesgada y de hecho muchas veces, muchas prácticas que siguen siendo consideradas trastornos psiquiátricos. Que bien sabemos que también con el paso del tiempo han estado desapareciendo de estos manuales, ¿no? Del BDSM y del otro del C, no me acuerdo que ahorita, ¿ok? Entonces, bueno, de aquí es de donde viene la palabra sadismo y masoquismo. Y luego en 1913, Isidore Issaabier dice, bueno, ok, eso da padre lo del sadomasoquismo. Digo, lo del sadismo y lo del masoquismo, pero para términos más prácticos vamos a unirlo en una sola palabra, que va a ser sadomasoquismo. Ok, entonces igual, ¿no? Pues es un término que también tiene muy poquito tiempo, no está, no es que haya existido por siempre. Vuelvo a repetir, antes no sabíamos cómo se llamaba. Seguimos con el paso del tiempo. En 1954 aparece una mujer que también es muy importante para el BDSM actual, que es Pauline Reich, mejor dicho, Ann Desclos. Pauline era uno de sus seudónimos, uno de sus tantos seudónimos. Y lo que ella hace es escribir un libro que se llama Historia de O. Historia de O es un libro que nace a partir del reto que su amante le pone. Su amante le dice que ninguna mujer es capaz de escribir como el marqués de Sade. Y entonces ella, como en este afán de querer agradar al amante, pues le escribe una serie de cartas que posteriormente se convertirían en un libro que nace en Francia y que aparte fue un libro prohibido en muchos lugares. Mucho tiempo fue un libro prohibido. Posteriormente hacen la película y también la película estuvo prohibida en muchos sitios. Entonces, de igual, cuando ella tenía aproximadamente 82 años, decide confesar que ella es la autora de O. Ella no había confesado esto porque en su momento le hubiera costado todo lo que había hecho ella por las letras en Francia. Ella es reconocida por lo que hizo por la literatura en Francia. Entonces, pues si ella confesaba que era autora de este libro, iba a perder trabajo, iba a perder privilidad, iba a perder absolutamente todo. Este libro vendría siendo, desde donde yo lo veo, la base del BDSM actual, por desgracia. Y digo por desgracia porque en este libro solamente se habla sobre consentimiento, no sobre consenso. Y viéndolo desde un análisis actual, pues estamos hablando de una relación llena de abusos hacia O, que es la protagonista. Y que O acepta, y pongo acepta entre comillas, O acepta estos abusos por amor. Entonces, también eso es como muy cuestionable desde, insisto, el momento histórico en el que estamos viviendo. Pero, pues de ahí se retoman un montón de símbolos para el BDSM actual. Por ejemplo, el uso de collares, el uso de anillos, el uso de marcas, el uso de posiciones. Incluso está esta idea errónea de que hay, de que el amo decide qué hacer con la persona sumisa, lo cual no es verdad tampoco. Pero bueno, de esto hablo un poquito más adelante. En los años 50 también aparecen en la escena los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos hombres, lo que sucedió con ellos es que, pues regresaron a un mundo que ya no los necesitaba, ¿no? Y, pues entre ellos también se extrañaban, empezaron a hacer reuniones en clubs, o empezaban también a hacer clubs de motociclistas, ¿no? Digamos que para que pudieran encontrarse y pudieran hablar sobre ellos. Pero también había erotismo en muchas de sus relaciones. Entonces, a través de estas relaciones empieza a aparecer algo que se conoce como cultura leather. La cultura leather está presente también en muchos países, incluyendo México. Y, pues bueno, son principalmente hombres homosexuales que, a través de las jerarquizaciones por medio de lo militar, tienen relaciones de dominación y sumisión. Pero también tiene que ver con los fetichismos, en este caso con los fetichismos de uniformes y los fetichismos por el cuero. A los hombres de esta década, de los años 50, se les atribuye que empezaron a hacer actividades para tratar de que las prácticas BDSM se vieran como algo más normalizado, como algo que era parte de lo cotidiano. Entonces, bueno, todavía los clubs leather, hay muchos países en donde siguen activos. Aquí en México tenemos varios clubs. Tenemos, si mal no recuerdo, tres o cuatro clubs que ya tienen bastantes años trabajando y que, bueno, se dedican sobre todo a mantener esto vivo. Entonces, bueno, muchos leathers no son BDSM, otros tantos sí, otros solamente se van por la cuestión del fetiche, otros sí realizan prácticas sadomasochistas. A finales de los 70 aparece Patrick Califia, actualmente Pat Califia. Él es un escritor que en aquel entonces, en los años 70, todavía se identificaba como ella. Y ella lo que hace es escribir un libro que se llamaba Tomando el poder, escritos y gráficos de lesbianas en el sadomasoquismo, en donde trata de escribir para las mujeres, en este caso para las mujeres lesbianas. Si bien las mujeres siempre hemos estado presentes en la historia del BDSM, o bueno, del sadomasoquismo, siempre hemos estado presentes para la satisfacción de otras personas, no para la satisfacción de nosotras mismas. Entonces, lo que hace Pat es tratar de escribir del placer hacia nosotras mismas y por qué nosotras queremos. Entonces, esto es algo revolucionario para lo que en este momento para el sadomasoquismo se estaba viviendo. Nos damos cuenta, las mujeres, que sí podemos vivir esto para nosotras, desde donde nosotras queramos. Y pues, bueno, viene a ser un parteaguas. Ella y Gail Rubin abren un grupo, ella y otras personas, Gail Rubin abren un grupo que se llamó Samoa, que era un grupo que era convocado hacia mujeres lesbianas, en donde tenían prácticas de masoquistas. Además de esto, en el caso de Gail Rubin, Gail Rubin también es una pensadora, una gran pensadora feminista, pro-sex. Entonces, en aquel entonces, también a finales de los 70, principios de los 80, empezaron a darse estas guerras feministas, en donde había un buen sector de la población feminista que decía que las prácticas BDSM no eran para nada feministas, y otro sector, en donde estaba Gail Rubin y Pat Califia y otras mujeres, que decían que sí, que por supuesto que podía ser parte del feminismo, que eran prácticas que empoderaban a las mujeres porque las hacía decidir sobre sus propios cuerpos, cosa que había sido negado, que ha sido negado sistemáticamente la historia de nosotras. Entonces, bueno, por eso es importante reconocer tanto a Gail como a Pat, porque ellas vinieron a abrir el BDSM femenino de nosotras para nosotras. Ahora, en la actualidad, y yéndonos un poquito hacia la cultura pop, empiezan a aparecer algunas películas que vuelven a retratar relaciones sadomasoquistas. En los 70 hubo una explosión de películas que tienen que ver con temas sadomasoquistas, y es lógico porque era parte de la revolución sexual que se estaba dando, después vienen los 80 y vienen los 90 como con un apagón, aunque sí hubo algunas películas, no eran tan visibles. Y a partir de los 2000, con la aparición de Internet y con la aparición de todos estos medios nuevos, empiezan a aparecer otras imágenes y otros retratos de la cultura BDSM dentro de la cultura pop. Y aquí aparece una película que es bastante importante, que es La Secretaria. La Secretaria sale en el 2002. La Secretaria nace, o más bien retrata, la historia de una mujer masoquista que se topa con un hombre sádico y que empiezan a descubrir que pueden tener estas prácticas de una forma que los dos lo disfrutan. Y pues bueno, es la única película, por lo menos hasta el momento que yo tengo conocimiento, que tiene un final feliz. Estos finales a la Disney, a los cuales nos han acostumbrado, ¿no? De donde viven felices por siempre y para siempre, pues algo así. Todas las demás películas sadomasoquistas o la gran mayoría tienen finales en donde los protagonistas, que son los practicantes de BDSM, son castigados o incluso asesinados. Esta película no. Esta película tiene este final y da esta idea de que las personas que disfrutamos de estas prácticas podemos tener felicidad en nuestras vidas y que no merecemos ser castigados. Por eso también me gusta ponerla. En 2010, 2011, aparece 50 sombras de Grey. Aparece en esta trilogía de libros y después esta trilogía, cuatro películas, no sé cuántas son, de una historia en donde hay una persona que supuestamente es sádica, ¿no? Y una mujer que, pues, decide someterse por amor, porque realmente por eso lo hace tan bien. 50 sombras de Grey, al igual que el marqués de Sade, no son BDSM, no retratan prácticas BDSM, quizás a domazoquistas sí, pero BDSM no. Y en el caso del personaje principal, que es Christian Grey, ¿no? Que es este personaje guapísimo, tipo príncipe de Disney, que aparte es rico, ¿no? Y, bueno, tiene un pasado tormentoso porque fue abusado y no es que tanta cosa. Es un hombre abusivo que realmente lo que hace es aprovecharse, pues, del amor y de la admiración que tiene esta mujer hacia él y prácticamente la orilla a que tenga este tipo de prácticas si es que ella quiere estar con él. Entonces, tampoco estamos hablando de que sea una relación en donde haya consenso y una relación que sea BDSM. Es importante mencionarla, esta serie de libros, porque abrieron la puerta a que muchas personas, sobre todo mujeres, supieran que este tipo de prácticas existían y que se dieran cuenta de que era algo normal. ¿Y qué me refiero a normal? Pues, que había mucha gente que también lo fantaseaba. Lo que pasa es que nadie lo dice. Entonces, abren las puertas a esto, abren las puertas a que puedan acercarse, por ejemplo, a una sex shop, a lo mejor a buscar un juguete sexual que tenga que ver con BDSM, pero también abren las puertas a que asistan a grupos y desarrollen sus fantasías en pareja. Entonces, por eso es importante mencionarlo. No hablamos de calidades literarias, ni de calidades de filme, ni nada de eso, sino hablamos del impacto que tuvo socialmente hablando. En 2019 y también ahora en 2021, nace esta serie Netflix, Bonding. Bonding es el retrato de dos personas, una de ellas una persona gay, que tienen prácticas BDSM. Aquí lo interesante de esta serie es que retratan al practicante de BDSM como lo que somos. ¿Qué somos? Personas que estudian, personas que trabajamos, personas que tenemos dificultades económicas, personas que sí traemos, pues como todo el mundo, cuestiones emocionales, pero como todo el mundo, o sea, no es porque practiquemos BDSM, personas que pues tenemos dudas, personas que hacemos pareja, personas que tenemos dificultades o no tenemos dificultades para relacionarnos, realmente pues retratan a una persona común, que simplemente lo diferente, otra vez entre comillas, es que tiene este tipo de prácticas, ¿no? Y que además, en el caso de la protagonista, lo hace un medio de vida, un medio para subsistir económicamente hablando, que también es muy, muy interesante la postura. Si nos vamos también hacia la parte musical de la cultura pop, vamos a encontrar un montón de modelos de representaciones artísticas en donde hacen referencia a esta cultura sadomasoquista, ¿no? Una de las reinas, pues obviamente es Madonna, prácticamente creo yo que en todas sus giras tiene algo de BDSM, al igual que Rihanna. Rihanna, en la mayoría de sus videos, aparece con alguna cosa que tenga que ver con dominación, sumisión. Entonces, bueno, también es importante observar, ¿no? Porque, por ejemplo, estas manifestaciones están tan presentes en productos comerciales, porque obviamente es algo que mucha gente fantasea, mucha gente tiene curiosidad, y que, pues, es algo vendible. Mientras siga siendo prohibido, va a ser vendible. Gracias por tu atención. Y no te pierdas de la segunda parte de la conferencia titulada BDSM, una manifestación de la diversidad sexual. Mantente pendiente de su programación en la página de la COSIP. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.